La Roca 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 Bueno, estamos en Castelfollit de La Roca muy cerca de Camprudón y de Olot y cerca de Besalud también Es un pueblo muy bonito y la pasada de este pueblo son estas vistas Aquí lo podéis ver Está todo el pueblo encima de una roca Es espectacular La Roca 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 por eso es un acantilado muy grande A ver Javi, yo no sé si son 217.000 millones de años o 217.000 años Nuestro que no se fue Todavía podemos ver aquí en el pueblo formaciones rocosas de lava Aquí tenemos una Aquí ¡Suscríbete al canal!